Los RTC son unos módulos muy utilizados normalmente en los proyectos con microcontroladores programables. ¿Quieres saber qué son? Sígueme en este vídeo. ¡Hola! Soy Ángel Quirol de aqfdesarrollo.com y los RTC son ni más ni menos que relojes de tiempo real, que siendo programados a través de nuestro microcontrolador, podemos indicarles fecha y hora para grabarlos en ellos, disponen de una pequeña batería para mantener esta memoria y no son ni más ni menos que un reloj normal y corriente. Pueden ser muy útiles en nuestros proyectos cuando lo que deseamos es controlar tiempo, minutos, segundos, calendarios... Incluso estos módulos se incorporan dependiendo cuál de la posibilidad de programarles alarmas. Estos módulos RTC son totalmente compatibles con nuestros microcontroladores programables, pudiéndose manejar a través de diferentes protocolos de comunicación entre sí. Algunos utilizan el protocolo I2C, otros utilizan ISP y otros utilizan la comunicación serial. La incorporación o no de estos módulos dependerá, como siempre y como todos los módulos que hemos visto en los vídeos anteriores, de la necesidad del proyecto a la hora de desarrollarlo. Estos módulos RTC pueden acompañar en el sistema a otros módulos diferentes de los que ya hemos visto anteriormente, pues pantallas o cualquier tipo de sensor que le queramos agregar. Jugarán dentro del sistema de esta manera de una gran importancia estos módulos RTC. La verdad es que acerca de estos módulos no hay una gran cantidad de cosas de las que podamos hablar. Son simplemente elementos que miden el tiempo, lo mismo que cualquier reloj, y que en caso de ausencia de corriente dentro de nuestro sistema, estos no pierden la memoria, dado que disponen de una batería que mantiene la misma. Con ellos podemos realizar proyectos en los que se haga indispensable el controlar tiempo para realizar o dejar de realizar una determinada acción por parte del sistema. Pongamos, por ejemplo, un sistema de riego automático en el que tengamos que activar diferentes secciones de riego en horas diferentes, incluso en fechas diferentes. Ya sabes que si te ronda la cabeza algún tipo de proyecto relacionado con el mundo de la robótica y de la electrónica, puedes ponerte en contacto conmigo a través del correo electrónico que tienes abajo escrito. Ya disponemos de la colección de vídeos que estamos realizando dentro de la página web aqfdesarrollo.com en la sección de galería. Espero que este vídeo te haya gustado y como siempre aquí en este mismo canal dispondrás de más vídeos relacionados con este apasionante mundo. Nos vemos pronto. Un saludo.